No sabes tu amor No me duele saber que de mi tu ya no quieres nada No sabes o te imaginas como duele ver que tu ya no me amas Aunque tu me ves tranquila por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes o te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pase el tiempo las personas cambian Tu te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelvo a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor No sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Mira como duele el corazón No sabes o te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tu te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelvo a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor Ay amor No sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Oh 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 el tiempo Ay por llenar